¡Suscríbete! Creo que me cogí el kit de hierro Pero a mí no me lo dieron ¿Por qué no me dan nada? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver Estoy escribiendo algo Acá en el móvil ¿Tú, tú, tú? Ah... Ahí Aquí Aquí Y ahí Listo ¿Qué estaba haciendo? Pues enviando otro correo a cara Que me solucionen el problema Lo estoy grabando el mismo día Porque tal vez no tenga tiempo otro día Soy un chico sin tiempo O sea, con bastante pero sin tiempo Es que como ya entro Esta semana es de clases Y la otra ya es de exámenes Parciales y finales Entonces me podrán entender Ya estoy un poquito en la caquita Espérate, que me ha cogido mal el pico Ya estoy un poquito en la caquita Porque ya tengo que prepararme para los exámenes Y toda la vaina Y ahí si es cuando a mi me dicen Valiste caca No voy a por la isla verde No, hasta lo digo Aquí acaban de romper el huevo Ja, ja, ja No te le puedo irles, primo Te lo puede pasar a ti Bueno, a ver Tengo este pico Que es mucho mejor Me hago manzanas Y esto en bloques, vale ¿Ahora qué? Me voy Y a por el verde Este es un mapa como que No sé Noto que Que esto lo tienen Un poquito Unidillo La verdad Bueno, no De hecho me voy a llevar 32 bloques sacos Sin llegar a la isla verde O sea Ya tú ves Y para no irme por abajo Que la verdad Me inspira más desconfianza Por la parte de abajo Me vengo por acá Listo Listo Digo, me inspira más desconfianza Y mira dónde estoy Y mira dónde estoy No, pues ¿Quién me destruyó el huevo? Amarillo Vale, yo el verde Pues me parece Chupi guay La verdad Me parece Chupi chupi guay A ver El amarillo Ni se entera Que yo le voy Bueno, tal vez Si que se entera Tal vez Si que se entera Que yo le voy ¿Vale? ¿Cómo le hacemos Amiguito? Dime, dime ¿Cómo vamos a hacer esto? Dime ¿Por las buenas O por las malas? Vente Ay amigo Ay amigo Si, si La verdad Si Tienes todas las de triunfar Ahí Todas las de ratita Por ahí No Esto no De hecho No me voy a hacer Nada de eso Y voy a Ah, que soy el grey Vale El verde El verde es un cabrón Es triunfo aquí El verde es un cabrón Se fue por el amarillo Ja ja Por pendejo No, y ahora el verde Ha de ir super cheto O sea, es algo que Que la verdad A la vez nos viene bien Pero nos viene mal Porque el verde Ahorita, ahorita tiene que ir super ultra cheto Venga Partiéndome las patas Porque así soy yo Viene uno para el medio Me revienta Bueno Depende Depende ¿Con qué? Depende ¿Quién se la sabe? Se la sabe ¿Quién no? Vale A ver Este mapa es nuevo Yo no me conozco Ningún generador Pero estoy siguiendo Las huellas del verde Y de seguro Ha venido por aquí Chisas Chisas Por aquí Por aquí Listo Esto está Bastante bien Voy a coger Bastante diamantito Listo Es un generador Nivel Dos Va Está bien Mira Bajamos A este Para coger aún más diamantes Y bueno ¿Qué vas a hacer? Pues un puente Casi recto ¿Vale? Un puente casi 100% recto Para poder cogerlo con más facilidad Bueno Comemos Acabo de aumentar diamantes Sí Acabo de aumentar diamantes Esto de aquí está Ultra mega hiper cheto Vuelvo a venir a esta de aquí Uy Me acabo de partir la ojete Me vuelvo a ir Y hasta que se venga Yo consigo Mi última tanda ¿Vale? Que es El azulito Yo ya con esto Mira hermano Mucho que tú quieras Y todo Pero venga Yo ya con eso estoy Más que suficiente ¿Vale? Azulito De hecho De por allá viene el verde Yo la verdad Con el verde No tengo muchas ganas De enfrentarme Así que venga Hasta luego Me voy a la isla naranja Que no hay nadie No hay nadie Y tampoco hay puente No hay nadie Y tampoco había puente No sé si No hay nadie Ya con esto Yo tengo que ir full Porque Porque así es la vida Como ninguna Listo Ya con esto Yo me pongo Full hierro Botamos todo esto Eh No porque me cuesta 12 Bueno entonces ¿Qué voy a hacer? La espada Y Por si acaso Por si acaso Bueno primero me voy a hacer Bastante de bloques Bueno manzanas Y ahora si Por si acaso Me hago Full flechas Una manzana más Y el resto Que me sobra Por la verdad En bloques Ostras que no había En bloques Bloques no Bloques no más Porque la verdad Es que tengo aquí Un porrón Listo y con esto Me puedo ir a por el Nine ¿Cuál es el nine? Yo no sé cuál es Pues yo creo que voy mejor Desde el medio ¿Vale? Vamos para el medio Vale hop Vale hop Vale ok perfecto Vale Vale Vente Vente verdecito Vente Vente verdecito Vente Vente verdecito Vente Ay que te caes Ay que te has caído Verde Me estás jodiendo Que todavía tiene huevo Si esas todavía Tiene huevo A ver necesito el arco ¿El arco cuánto cuesta? 15 25 25 Creo que cuesta Bueno no sé para qué me pongo a coger el hierro Si sé que ya hierro no voy a necesitar Pero Lo que sí Lo de aquí 20 What 150 150 de experiencia De no sé qué Y bla 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 Bueno no tengo ni idea de qué será Pero bueno Algo bueno Porque si fuera malo No estaría Alegre Bueno O eso creo A ver Queda el rosa También Me quedan bastantes La verdad Ah 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 Eh eh Yeah Ay que hilado X Ay casi que muero Casi muero A ver Es que Tengo que ir Más a lo seguro Yo estoy yendo aquí A lo que me viene uno Y me pega Y lo mando a volar Como el verde Como el verde voló Vale Pero no pasa nada Ya con esto Tengo para mi arco Creo que costaba 25 Entonces Llevo 7 Con 32 Llevo 7 Con 34 8 Vale 8 Con 36 10 Y con 38 12 Hola bro Hola 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 ¿Cómo te va bien? Vale me alegro Listo Y con 38 12 Vale ok Perfecto Pues Ahora es cuando nos podemos ir Y por si acaso 40 Vale Ahora es cuando yo ya me puedo ir Y no sé a donde Pero a un lugar seguro ¿Cuál es un lugar seguro? Mira La verde Hola hermano Hola 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 Venga Estás muertísimo Estás muertísimo Y lo sabes Estás muertísimo Y lo sabes Venga ya está Pues ahora Para el verde No es el verde que yo quiero Pero es Bueno Es el verde que yo quiero Pero no exactamente El que necesito Hacker me dice Uno Venga te he reventado Y ya está O sea Ay amigo Que casi muero A ver Lo ponemos Y le pongo aquí Canal de cover 10 No Ah si 10 Checalo Listo Ok Ahora si Que necesito Eh Ah no Primero Poder 5 Poder 3 Y ahora Yo digo Que la espada Si 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 Ahora que 60 60 60 60 Y Más manzanas Vale Ya lo que me sobra Me lo lleno En el inventario De bloques Y no ha pasado Aquí Nada Vale Ok Perfecto Ahora para donde Purple Purple está vivo No Entonces parece No Vale Aleja Vale A ver Ahora por cual A por cual A por cual A por cual Piensa Dime Cuando Y donde Necesito las islas Ese es el purple Allá está Nice Vale Ah Míralo Por donde Me ha venido Que crack Ahí está El Nice Vale Ya va por él Uy Tiene el huevo Bien cubierto Míralo Míralo Aquí nosotros Le vamos Así De one piece Mientras Subimos Bastante Porque Aquí Entre más Suba Mejor Esta isla Está Bien Arriba Bien Pero Bien Arriba Por si Me pega Un flechazo Caigo Donde Debo Caer O sea Caigo Sano Y Salvo Más Arriba Todavía Esto Era un poquito Más Para arriba Y he llegado Uy Justo se me han terminado Los bloques Pues no pasa nada Este pico tampoco Es que tenga mucho problema Porque cojo 3, 2, 1 Y hasta luego Huevito Vale Ahí pongo más Y nos vamos Por donde he venido Ok Ahí tenía el naranja El Nice Ya está Con huevo Menos Entonces Me queda Solo el verde Y el azul Ahí está el verde Lima Verde Lima Te estoy buscando Ponte así Verde Lima Vale Ahí está el celeste Míralo Como corre A ver Verde Verde Lima La vista Ese no es azul Ese no es azul Ese Ese es el El Siá Si tú le vas a destruir el huevo Yo te dejo Y allá está el azul Vale Igualmente Necesito Venir por aquí Porque el azul Está para allá Para el otro lado Necesito Ir a Por el azul Vale Hermano No es por nada Pero mira Yo opto A por mí Y seguro Porque si no Si no Aquí Yo no hago nada Pero tú Aprendo Que falta el azul Que te has salvado Toma Que te has vuelto a salvar Anda 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 por él Anda Aquí no es que yo Tenga muchas opciones De vida Vale No es que yo Aquí tenga Mil opciones Mil opciones de vida Pero las que si tengo Son las de matar a Ese Y quedarme solo con el azul Y quedarme Bueno Solo con el azul Vale Vale Y vale A ver Subimos No No me vas a venir Vale Acabas de sentenciar Tu muerte Vale No No Dime 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 Que puedo bajar La verdad Vale Tengo un serio problema Con el vato este Es que no puedo bajar Entonces me va a tocar Enfrentarlo Al final Al final Me va a tocar Enfrentarte Al final Vale Yo voy a por el azul No tengo nada Y te lo digo todo Venga El azul Porque es el último Que me queda No 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 Vale Esto me pasa por pendejo Esto me pasa Por pendejo Hay que te doy Hay que donde te logro dar Ahí Flipas Y en colorines Vale Venimos por aquí Ese no sabe que estoy aquí Encerrado Ese no sabe que yo estoy aquí Encerrado Ese no sabe que yo estoy aquí Encerrado Toma Tira No 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 A ver A ver No No Vale No es A ver primo, a ver Ya lo escuché, ya lo escuché Lo vi, lo amé Y venga, tira, tira más para atrás Es que de verdad Es que de verdad Esto va a estar casi imposible Venga, bueno Quien dice casi dice, esto va a estar posible, vale Dime que ya lo rompes Nah, pues venga Tira Para afuera, para afuera, para afuera y para afuera No, no, no No Me queda uno todavía Es para rematar Y me están dando, uy no, los bajones de FPS 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 A ver, a ver, a ver, venga Tú mueres, me falta uno Ay que lo acabo de ver Está en el medio, que bonito Miran como lo viste Pregúntame tú que lo acabé de ver Así con la sombra y todo Solo sé que está aquí en el medio, vale Espero no tenga arco ni nada Así que nosotros le saltamos Y ya Míralo, 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 míralo por donde viene Míralo por donde viene Que viene, que viene Que viene, que viene, que se va, que se va Mi única opción va a ser en el puente y con el arco En el puente y con el arco Corre, 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 pijín Corre, pichín Te he caído por la espalda Y ni cuenta te has dado Te he caído por la espalda Y ni cuenta te has dado Y victoria Pues bueno chicos, hasta aquí el video Después les haya gustado muchísimo la verdad Suscribanse al canal si no están Compártelo con todos sus amigos Y nos vemos en la próxima Adiós